La mayoría republicana declaró no culpable al presidente estadounidense de los dos cargos que le imputó la Cámara de Representantes, por una supuesta presión sobre Ucrania para favorecer su reelección y la posterior obstrucción al Congreso. Tras cuatro meses de debate, Donald Trump no solo logró salir invicto, para muchos terminó fortalecido. Un abuso policial en Chile que quedó registrado en video. Suspenden a siete carabineros por golpear brutalmente a un joven de 18 años. Organizaciones defensoras de los derechos humanos exigen una investigación sobre los hechos y aseguran que la víctima no estaba armada ni había cometido delito alguno. Nuevo intento venezolano para salir de su grave crisis económica. El gobierno de Nicolás Maduro expidió una normativa que les permite a las empresas emitir títulos de deuda en moneda extranjera para financiarse, en línea con un creciente fenómeno de dolarización. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días en América Latina y a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. Iniciamos en Estados Unidos porque el Senado absolvió al presidente Donald Trump de los dos cargos por los cuales fue llevado a juicio político, abuso de poder y obstrucción al Congreso. Aunque la mayoría de los republicanos votó en bloque, el excandidato presidencial Mitt Romney, senador republicano de Utah, votó contra el mandatario en el cargo de abuso de poder. David González nos detalla más de esta jornada. No culpable. Como se esperaba, el Senado de mayoría republicana votó por absolver al presidente Donald Trump. El Senado, después de haber juzgado a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, por dos artículos de impeachment presentados en su contra por la Cámara de Representantes y dos tercios del Senado, habiéndolo encontrado no culpable de los cargos allí contenidos, ordena, por lo tanto, que Donald Trump sea absuelto de todos los cargos. Los republicanos votaron en bloque para descartar el cargo de obstrucción al Congreso, que era uno de los dos argumentos del impeachment. En el cargo sobre abuso de poder, la unidad republicana se resquebrajó por el voto solitario del excandidato presidencial y senador Mitt Romney, que minutos antes dijo que el presidente Trump sí había cometido un delito. La gente nos juzgará por cuán bien y fielmente cumplamos nuestro deber. La pregunta que la Constitución encargó a los senadores a responder es si el presidente cometió un acto tan extremo y atroz que está al nivel de un delito. Sí lo hizo. El presidente le pidió a un gobierno extranjero que investigara a su rival político. Trump dijo que hablará este jueves sobre el éxito en el proceso que calificó de cacería de brujas. Y muy a su manera hizo saber que iba a estar por siempre en la presidencia. Ahora los ojos de los ciudadanos de Estados Unidos quedan puestos en la carrera presidencial que culminará en noviembre. Y la gran pregunta es qué tanto afectará la absolución de Trump sobre el Partido Demócrata. Y seguimos en Estados Unidos con los muy cerrados resultados del caucus o Asamblea Ciudadana del Partido Demócrata en el estado de Iowa, que marca el inicio de las primarias en las que se decidirá quién será el candidato del partido a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre contra Donald Trump. Con el 97 por ciento escrutado, el precandidato Pete Buttigieg alcanza el 26.2 por ciento, mientras que el senador Bernie Sanders obtiene hasta el momento el 26.1 por ciento. En tercer lugar está la senadora Elizabeth Warren con el 18.2 por ciento. Y en el cuarto puesto se encuentra el ex vicepresidente Joe Biden con 15.8 por ciento. En otros temas, siete oficiales de la Policía de Chile fueron suspendidos luego de que se conociera el video de una cámara de seguridad en el que se ve cómo los agentes golpean brutalmente a un joven de 18 años. Sus padres y organizaciones defensoras de los derechos humanos exigieron una investigación sobre los hechos y aseguraron que el adolescente no estaba armado ni cometía ningún delito cuando fue agredido. El informe es de Valentina Torres Sánchez. Un abuso policial que quedó registrado en video. En las imágenes se ve a Matías Soto, un joven de 18 años que recibe patadas y golpes con bastones de siete agentes de los carabineros de Chile. Posteriormente los oficiales se van del lugar. Actuaron de una manera pero totalmente cobarde, son unos delincuentes. Bajarse de furgones, de tres furgones, a solamente pegarle a una persona se ensañaron. La pateadura que recibió mi hijo era para matarlo. De acuerdo con grupos de defensa de los derechos humanos, los hechos ocurridos el 29 de enero son una muestra más de los abusos que ha cometido la policía desde octubre pasado, cuando escalaron las protestas sociales. De hecho, así como las otras miles de denuncias que han existido respecto a graves violaciones de derechos humanos después del 18 de octubre pasado, no quieren tener la impunidad. Tiene que haber verdad y justicia. Los oficiales responsables de la agresión fueron suspendidos y serán investigados por las lesiones causadas al joven, que de acuerdo con sus padres no portaba armas en el momento de los hechos ni realizaba ningún acto delictivo. La difícil situación que vio el país desde el inicio de las protestas hizo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enviara una delegación a Chile. Según datos oficiales, la Fiscalía investiga más de 5.500 denuncias de violaciones a los derechos humanos desde octubre pasado. Y nos vamos a Venezuela. El gobierno anunció una nueva medida para flexibilizar la economía en medio de la profunda crisis que atraviesa el país. El presidente Nicolás Maduro expedió una normativa que les permite a las empresas emitir títulos de deuda en moneda extranjera. Esto para financiarse en línea con un creciente fenómeno de dolarización. Por su parte, el Banco Central de Venezuela informó que en 2019 la inflación fue del 9.500 por ciento. El informe es de Daniela Blandón. Una nueva herramienta con la que el gobierno venezolano trata de recuperar una economía malherida y cada vez más dolarizada. La autorización normativa y legal para que las empresas del país puedan emitir títulos de valor en moneda extranjera para su financiamiento y autofinanciamiento aprobado. Con estas emisiones de títulos, las empresas pueden captar recursos de los inversionistas en dólares para financiarse y salir de la crisis, en medio de un pobre crecimiento y una inflación galopante. El Banco Central de Venezuela reconoció que la inflación fue del 9.585 por ciento en 2019, mientras que los cálculos del Parlamento venezolano, de mayoría opositora, habían arrojado un 7.374 por ciento, ambas cifras muy lejanas de la que proyectaba el Fondo Monetario Internacional de 200.000 por ciento. La economía venezolana ha estado acorralada durante años por estrictos controles y sanciones de Estados Unidos. El año pasado desaparecieron estos controles de precios y se permitieron las transacciones en dólares. Ahora el gobierno intenta relajarla todavía más. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó un proyecto de ley que permite la minería en tierras indígenas protegidas. Además, esto hizo la reacción de ambientalistas y ONGs que se han opuesto a esta propuesta de campaña del mandatario, advirtiendo que pondría en peligro a las comunidades indígenas que ya luchan contra la tala ilegal de árboles en sus territorios. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. Cumpliendo una promesa de campaña, Jair Bolsonaro desafió a los indígenas de su país. El presidente brasileño firmó un proyecto de ley que contempla permitir actividades mineras, agropecuarias y de generación de energía eléctrica en reservas nativas. El gran paso depende del parlamento. Sufrirá la presión de los ambientalistas, esas personas del medio ambiente. Si algún día puedo, los confinaré en la Amazonía, ya que les gusta el medio ambiente, y dejen de perturbar a los amazónicos en las zonas urbanas. Según el gobierno, la propuesta incluye disposiciones para que los indígenas puedan ser consultados sobre diferentes proyectos, pero funcionarios de la administración Bolsonaro aclararon que estas comunidades no podrán vetar lo que esté autorizado en el Congreso. La ONG Observatorio del Clima instó a los parlamentarios a cuidar la legislación que reconoce a los pueblos indígenas como los primeros propietarios naturales de la tierra. Si se aprueba el proyecto que transforma en ley lo que la Constitución de 1988 concibió como una excepción, conducirá a una mayor deforestación, invasiones de tierras indígenas y violencia contra estos pueblos. La mayoría de las tribus de Brasil se opone a la minería en sus reservas. Su negativa ha sido retada por la presión de mineros ilegales y de quienes practican la tala irregular de árboles, una situación que ha incrementado la violencia contra los integrantes de estas comunidades que custodian los bosques. Desde su llegada a la presidencia, la relación entre Jair Bolsonaro y las comunidades indígenas no ha sido buena. Solo en días pasados, los nativos dijeron que lo demandarían por racismo al referirse a ellos como seres inferiores. Las autoridades chinas elevaron el número de muertos por el coronavirus causante de la neumonía de Wuhan a 563. De los más de 28 mil contagiados diagnosticados hasta el momento en su país, se registran cerca de 4 mil casos graves. Por su parte, Taiwán impedirá la entrada de los extranjeros que hayan estado en Hong Kong, Macao y China continental durante los últimos 14 días como medida para contener la expansión. Mientras tanto, Amnistía Internacional denunció una campaña de censura llevada a cabo por las autoridades chinas en relación con la información relativa a esta epidemia. Y nos vamos al Reino de Lesoto, un pequeño país rodeado en toda su superficie por Sudáfrica, que es protagonista por un sonado crimen. La primera dama de Lesoto, Maseaya Tabane, ha sido acusada de asesinar a la ex primera dama. El juez le decretó la libertad provisional hasta que empiece el juicio el 18 de febrero. El informe es de Lluís Muñoz. Se ha escrito un crimen en el Reino de Lesoto. Sin embargo, en el último capítulo de la trama, la primera dama, Maseaya Tabane, fue puesta en libertad bajo fianza después de haber sido acusada el miércoles por el asesinato de la ex primera dama, Lipolelo Tabane, en 2017, y el intento de asesinato de su acompañante, Tatos Bioia. Una decisión provisional, ya que la policía considera que tiene pruebas suficientes para que la mujer del primer ministro, Tomás Tabane, sea condenada. Tenemos evidencias que la implican en los cargos junto a otras ocho personas. Lipolelo y Tomás se separaron en 2012, pero nunca formalizaron el divorcio, por lo que Lipolelo podía seguir ejerciendo de primera dama, una situación que no gustaba en el matrimonio de Maseaya y Tomás Tabane. La muerte de la ex primera dama llegó solo dos días antes de la investidura de Tomás Tabane como primer ministro. En un primer momento se creyó que el asesinato de Lipolelo fue una emboscada, pero en un giro de los acontecimientos la policía encontró una evidencia que situaba un teléfono el primer ministro, Tomás Tabane, en la escena del crimen. El 10 de enero Maseaya Tabane fue citada a declarar y escapó a Sudáfrica. Finalmente se entregó este martes a la policía. También el primer ministro, Tomás Tabane, tuvo que declarar por el asesinato. La oposición pide su dimisión y que se haga justicia. Supongamos que es declarada culpable y condenada por asesinato. Creo que para Lesotho sería un primer paso que serviría de ejemplo. El juicio comenzará el 18 de febrero. Un proceso que determinará si Maseaya Tabane fue responsable de acabar de forma sangrienta con el triángulo amoroso de Lesotho. Y finalizamos con el adiós de una leyenda artística, pues durante siete décadas Kirk Douglas iluminó en la pantalla grande numerosos roles, incluido el de un esclavo rebelde en el Imperio Romano y un conocido pintor neerlandés. Numerosos tributos se han rendido a la estrella de cine estadounidense que falleció el miércoles a los 103 años. Su hijo, el también actor Michael Douglas, dijo que su padre deja un legado al séptimo arte que perdurará por varias generaciones. Fue un ícono de la Edad de Oro de Hollywood. Kirk Douglas era conocido por su glamour, su talento, su longevidad y sus roles en el cine como Espartaco, el esclavo que se enfrentó al Imperio Romano. Con esa película del director Stanley Kubrick y su historia adentro y fuera de la pantalla ya en 1960, pues marcó el final del veto de Hollywood a presuntos artistas comunistas después de que Douglas hiciera campaña para que el nombre del guionista Dalton Trumbo apareciera en los créditos de la película. Kirk Douglas, que eligió sus papeles con cuidado, protagonizó más de 90 cintas, desde historias de amor, pasando por filmes de vaqueros hasta dramas históricos. Igual que su esposa Anne Buidens, Douglas amaba Francia y el Festival de Cine de Cannes y hablaba francés con fluidez. Nacido en una familia pobre de inmigrantes judíos del Imperio Ruso bajo el nombre de Isur Danielovich Demsky, Kirk Douglas se convirtió en insignia del sueño americano para los hijos de los inmigrantes de todo el mundo. A lo largo de su carrera, Douglas fue nominado varias veces para los premios de la Academia, pero nunca ganó. Finalmente recibió un Oscar por su trayectoria en 1996. Pasó sus últimas décadas de vida viajando y trabajando para su organización filantrópica. Políticamente activo, apoyó la candidatura de Barack Obama para la reelección en 2012 y siguió siendo hasta el final un crítico del presidente Donald Trump, un actor legendario, un hombre de corazón y de convicción. Llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por iniciar su día con nosotros. Les recordamos, la información no se detiene en france24.com. Que tengan un excelente día.